¡Señores y señoras! ¡Presentamos la banda, los embajadores de San Antonio de Reyes! ¡Seguimos huracando éxitos y celebrando nuestros hermosos carnavales quebradinos! ¡Cantaremos, bailaremos, gozaremos! ¡Taruga, taruga, alguien en tu ciudad! ¡Corre, corre! ¡Añadita! ¡Chicarrita! ¡Con el periodo chino que Juliana lo tiene el solto es Eugene! ¡La Ulana! Amas lindas Una vueltecita Qué lindo, baila mi suegra Amita, no me pegas Chicas lindas Y con cariño Para Jimmy Ponga Y su vencedor, Chancho Monta Escenario Fundación Juan Jorge Odeca César Vallejo Y el carnaval Guaycarino Y este es su primer concurso De Lleguan Mirky Para que tus voces, para que tus bailes Así es el mismo de mi pueblo Baila, baila Miramos llegando como la costumbre De Vallejo Para disfrutar Con el nuevo para vosotros Estos llenos carnavales Con el mayor Miramos llegando como la costumbre De Vallejo Para disfrutar Con el nuevo para vosotros Estos llenos carnavales ¿Qué he traído? Aire, mi llora Me quiere pegar No me dejamos a carnavales Aire, mi lloro Él sí me dice Salud, salud Vamos a bailar ¿Qué es la suena? Aire, mi llora Me quiere pegar No me dejamos a carnavales Aire, mi lloro Él sí me dice Salud, salud Vamos a bailar ¿Qué es la suena? Aire, mi llora Me quiere pegar Me quiere pegar No me dejamos a carnavales Aire, mi lloro Él sí me dice Salud, salud Vamos a bailar Vamos a bailar Pásame a la china Rogelio Pismes Tu esposa Fabio Cotas e hijos Rosa, frillada Rogelio, Kelly, Kelly Por reyes Pura chelaza Pura chelaza Pura chelaza No, 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 no. No, 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 no. ¡Para bailar, para gozar, tanto, tanto se sentía! Ya, 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 get rock! ¡El ritmo! Con la banda Aquí suena, tu banda artista Los embajadores del Antonio de Briles Vaya, vaya, goza, goza, caballito Embajadores Como siempre El mismo se baila en Lleguera del Sur Me juro cámbara y familia Por Ríos y Barranca ¡Vamos, chicos! ¡Qué parables! ¡Canta chica! Me llegó este baile y no me goza Mira cómo baila ese caballito Todita la gente lo baila y no goza Con mucha alegría ¡Vaya, santo! Me llegó este baile y no me goza Mira cómo baila ese caballito Todita la gente lo baila y no goza Con mucha alegría ¡Vaya, santo! Me llegó este baile y no me goza Dame la vuelta Con mucha alegría y no me goza Voy a que no baile con tu parejita Al estilo quebradino ¡Vaya, santo! Me llegó este baile y no me goza Dame la vuelta Con mucha alegría y no me goza Voy a que no baile con tu parejita Al estilo quebradino ¡Una, santo! ¡Vaya, santo! ¡Vaya, santo! Oye, muchachito Con mucho entusiasmo Cuán, y la noche Navidad, la noche Todo by un ongito Mi día Como todos a morir ¡Santo! ¡Santo! ¡Salud, salud! ¡Pan Bangladesh! ¡Incesrio! ¡ ballot de Percy Ayamori empuja y su amor clarita merece su amor por Santiago Chocón ¡Vamos, Rafa! ¡Que no sufra! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ahora y siempre! ¡Panel Compositor! ¡Rudy! ¡Pero Reyección!